Muy buenas a todos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un poco una prueba que quería hacer sinceramente de los shaders de minecraft y bueno pues he escogido unos shaders, vale, hay ese ruido que no se note, he escogido unos shaders que dan como un motion blur que es como este efecto, no se si notará nada en el vídeo, se hace como, no se como explicarlo, es como, se ralentiza muchísimo esto es como que la pantalla hace, no se, minimiza, hace más suave el movimiento de la cámara y es muy agradable para la vista la verdad bueno al menos mientras que no grabas porque estoy comprobando que se le agrega bastante como digo aquí está el muñeco de Shou, hola Shou, que tal estás, te voy a tirar y va bastante bien la verdad, pero al grabar por lo que estoy viendo no va demasiado bien y bueno pues evidentemente será porque consume recursos y tal y a la hora de grabar pues no es demasiado útil pero al parecer sin grabar ya os digo es una pasada por las pruebas que he hecho y no sé, me gusta bastante, creía que iba a ir peor pero no, va bastante bien de hecho y me encanta hacer así, se queda súper, muy, muy refinadito ahí, muy, muy bien hecho y bien cogido eh, está bastante, bastante bien y bueno pues los, creo que muerto no, el doble salto lo usaré a ver, aquí llego, no, bueno da igual lo que os decía chicos, los shaders que uso son estos shaders, Sildur, Basic, Shaders, V7, Motion Blur de hecho he probado bastantes, por ejemplo he probado los de Zeus, estos sí que son las ostras de... no, estos no son, cuáles son los... a ver... estos, estos, madre mía que bueno, como veis, 50 FPS, no dan más FPS, son muy consumidores de... eh... recursos, ¿no? del ordenador y tal también he probado a ver estos... ups bueno, aquí veis la belleza que... que se respira, ¿no? con los shaders, la verdad son una pasada lo que pasa es que a mí no me agrada, ¿no? no me agrada grabar a menos de 100 FPS a mí mismo no sé por qué, eh... estoy acostumbrado ya, ¿no? eh... aunque parezca que no... al jugarse no... bueno, entonces, eh... vamos a ver, vamos a ponernos estos, por ejemplo eh... pues esto, vale, no, estos son los lites, estos no... ostras, tú ¿este? Kevin Cool, eso no monto vale, eh... estos, ¿cuáles son? ya veis, hay bastante variedad, estos creo que son bugs a ver, estos... sí, estos tenían bugs, ¿veis? en mi mano, está como bug, pero bueno, estos dan algo de sombras y tal y estos, eh... son los que me están gustando muchísimo porque hacen... uy, esto que me encanta... aaaah no sé, estoy bastante ilusionado con estos y bueno, chicos, vamos a echarnos un tenente más eh... tenetierra más, a ver... tenetierra... tenetierra... bien, vale, este perfecto y es una sensación que os recomiendo probar no sé si os irá bien, pero bueno, lo visto tampoco gasta mucho porque... eh... tampoco gasta mucho recurso estos shaders al parecer, eh... no sé si han puesto ahora todos tenetierra de esta forma pero no me gusta demasiado porque es muy... no sé... mucha caída, ¿no? ¿qué pasa, wey? ¿todo bien correcto? vale a ver, vamos por aquí... guau, sí, me encanta hacer esto con la cámara debo parecer retrasada, chicos a ver... hola, guapa ¿quieres en mi número? ala, 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 vale vale, vale, vamos a correr encima de todo vamos a jugar así ala, 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 ala vale, vale, vale a ver bien perfecto yo creo que sí, la verdad, se puede jugar bastante bien a teneterran, de hecho, eh porque no... lo único que... mierda por hablar lo único que no te enseña son los... los jugadores que quedan y tal con el F1, pero bueno creo que sí que no son algunos... spike lags, ¿cómo se llaman? cirones pero bueno, no sé, no creo que se pueda evitar eso porque... estás grabando con unos shaders estás grabando moviéndote todo el rato con multijugador, con más de 100 personas bueno, ¿qué digo yo? estamos en Hypixel hay como... no sé 1800 personas jugando en el servidor y es normal que... de lag ostras... es normal que de lag, ¿no? vamos a ver no me quiero caer, no me quiero caer no me quiero caer vale, a ver si gana esta me la juego, eh, pongo F1 me la juego, eh, perfecto quedamos 11, vaya todavía quedan 11 players y yo estoy aquí ya tirado entre los escombros vale lo que no me gusta tampoco mucho de los shaders es la excesiva iluminación de algunos objetos eh... dicho sea la arena, por ejemplo, no me gusta demasiado espero que se ilumine tanto pero bueno, hay que... uy, estos lags, eh, no me gustan, eh tampoco de los shaders pero por otra cosa, eh, están genial ay, que me caigo, que me caigo que me caigo, que me caigo, y yo tengo también el double jump, así que bueno ay, no no, bien me he salvado quedamos 6, wow, perfecto vaya, vaya, vaya y pues nada, este vídeo es una prueba eh... espero que no... ay, me he caído, tío espero que no os lo toméis como un vídeo más simplemente en una prueba de los shaders y... nada, pues espero que os haya gustado ya veis una pasada me encanta hacer esto, tío, a ver esto déjame hacerlo sin caerme tengo que subir arriba del todo primero si no, no queda de pico vale si miro para arriba, va bien, va perfecto ahora pues nada, chicos, parece un torbellino, mira, mira nada, espero que os haya gustado mucho eh... y nada nos vemos en el siguiente vídeo, supongo que mañana os subiré un vídeo porque... esto ya había... ya digo que quería subirlo por subir, ¿no? por la prueba, ¿no? para ver también como se vea en Youtube y enseñaros a vosotros nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos adiós, guapa guapa